Hoy, 5 de mayo de 2021, le hago el anuncio con mucha alegría a la Comunidad Tamecina que en el día de mañana iniciaremos la operación, por fin, del nuevo equipo de Rayos X. Gracias a los aportes de la Administración Municipal Tamecina nos pertenece, de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, con la doctora Lina Bustamante, y aportes de la Casa de la Salud. Ponemos a disposición un excelente equipo de última tecnología, de fácil manejo, y ante todo, de muy buena resolución de imágenes de Rayos X, para ayudar en el diagnóstico y tratamiento médico de todos los usuarios que hacen demanda de nuestros servicios, y que queremos darles cada día lo mejor, con mucha calidez y trato humanizado. Mi nombre es Edwin Solano Ciabato y pertenezco a la empresa Ajobe Cosas de Bogotá, en la cual representamos a Fugifil en Colombia. El hospital adquirió un equipo de Rayos X, en un modelo FDRS MAP, de 40 kilovatios, llega hasta 135 KB y 500 M.A.S. Una gran cualidad de este equipo también es su alta definición, es un equipo de alta frecuencia digital, y proporciona una excelente calidad de imagen. Que nos ofrece una alta rapidez, realmente en la atención, y ya hicimos varios estudios con la compañía Quiero Jorge, obtuvimos y vimos que la calidad mejoró bastante. ¡Gracias!